Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio, y vengo muy ad hoc con el tema de hoy. Sí. Vamos a empezar a hablar de justamente una película icónica de todas estas películas de gangsters. Una trilogía. Una trilogía que dirigió en su inicio Francis Ford Gopola. La película data de mil novecientos setenta y dos, y para ello estoy acompañada, muy bien acompañada. Muchas gracias. De mi productor ejecutivo, Eduardo Llamas. Eduardo, bienvenido a este espacio. Un placer estar contigo. No, la verdad, una una película maravillosa. Bueno, vamos a platicar ahora sí un poquito de la película, porque, bueno, yo te pregunté fuera del aire, ¿Qué? ¿Cuál es la película que más ha marcado tu vida? ¿Qué más te guste? Y y es curiosa que me hayas dicho del Padrino. Siempre, siempre contesto dos cosas, la película y el libro. Siempre que me preguntan del libro, les digo la película, y cuando me preguntan, la película, el Padrino, la trilogía me parece maravillosa, a diferencia de muchísimas otras, una una serie de películas perfectamente bien pensadas, estructuradas, con una secuencia, uno, dos, o tres del Padrino. Eh, me gustó la tercera porque es extremadamente poco convencional. Es como el cierre con broche de oro, ¿No? Sí, 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 pero. Y además, pues, al Pachino ahí, no, 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 no. Te diré que la primera me parece demasiado grotesca en las escenas, por ejemplo, la del caballo. Sí. A mí, en lo particular, a mí, bueno, ya la audiencia lo sabe, no me gusta mucho el estilo gore. La de Sasa. Ah, no, tú hablas de cuando matan al caballo del productor. Sí, 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 cuando matan al, siento que hay mucha violencia. Sí. Entiendo que es una película de gángster, incluso, entre los datos curiosos, me enteré que iban a despedir a Francis Ford Coppola porque en Paramount los ejecutivos querían más violencia, y yo me quedé así como de, ok, para mí fue demasiado, y querían aún más violencia en la primera parte. Sí. Y por esa presión, pues, lo querían despedir a Francis Ford Coppola. También es una película donde tú puedes aprender muchas cosas. Lo que tiene que hacer la gente para llegar al poder. Esas, esas, este, escenografías que logramos ver en, en, en el padrino y esos saltos de tiempo también. Sí. Muy buen, muy bien logrados. El vestuario también ayuda mucho, eh, las actuaciones impecables. De hecho, eh, Al Pacino ganó Oscar a mejor actor de reparto. Hay como escenas en las que me ubico y lo veo perfecto. Por ejemplo, cuando, otra, otra escena que me encanta, porque digo, es que así es este mundo. Cuando regala el, el millón de dólares para los niños de California, no sé qué, de Nevada, están en Nevada. Y este, y se sacan la foto con el cheque, y luego le dice, me da asco, pero, le da asco, pero agarra el dinero, ¿no? Entonces dices, ¿cómo? O sea, no entiendo. O sea, salen ahí agradeciendo, se abrazan, luego le dice que le da asco, pero el dinero sí se lo lleva. Entonces, ese, ese tipo de manejo son como muy parecidos a las cosas que vemos en la política. En la primer película del padrino. Ahí está la cabeza de caballo que dices tú. Sí, no, impresionante. Y un poquito más atrás está lo del grito, un poquito, ahí. Esa es la que digo yo desgarradora, es el momento que tiene a su hija muerta entre sus brazos, y este, y no, no, no puede gritar. No, se queda pasmado ahí con toda la emoción adentro, y la escena es muy significativa, muy conmovedora, porque yo creo que no hay tristeza más grande, y eso que no tengo hijos, que perder a un hijo porque se supone que. Es tan duro, fíjate. Debería ser al revés. Es tan duro el perder un hijo que ni siquiera tiene un nombre. O sea, cuando pierdes a tus papás, eres huérfano, cuando alguien pierde un hijo, es tan duro el impacto que ni siquiera nadie se ha atrevido a ponerle un nombre a eso. Bueno, dentro de las escenas de la primer película, no sé si recuerdas cuando el padrino Vito Corneole está acariciando un gato. Sí. Bueno, pues no sé si sabías que este gato en realidad no estaba planeado dentro de la película, fue algo improvisado que se le ocurrió a Francis Ford Coppola, él paseaba en las mañanas caminando alrededor del foro, y veía a ese gato, y de repente justamente el día que iban a filmar las escenas de Vito Corleone. Se le ocurrió. Se le ocurrió y le dijo a Marlon Brando, improvisa con el gato. Entonces el gato se posó en las piernas de Marlon Brando y él empezó a acariciarlo y el gato se quedó ahí, empezó a ronronear tranquilamente frente a las cámaras, volteaba. Todos contentos. Y todos contentos. No sabías. Entonces quiere decir que la energía de Marlon Brando le gustó. Pero fíjate que ahorita que estaba pensando en la escena del caballo, hay una escena todavía muchísimo más violenta, digo, a lo mejor a ti te enternecen más los caballos, pero aquí matan a un güey y está, es el guarura, el gigante este que siempre lo está cuidando. Que lo matan a balazo limpio. No, cuando pone la mano, le clavan la navaja en la mano y lo asfixian con una… Yo la verdad es que te digo, no me canso de verla. Cada vez que la veo descubro algo nuevo y sí creo que es una película muy bien escrita, muy sesuda, muy bien estructurada. Porque si tuviéramos que ponerlo a nivel, por ejemplo, de investigación gubernamental, pues habla de inteligencia y contra espionaje y contra inteligencia porque siempre le dice el papá, cuando pase esto, te van a hacer esto, pero el que va a ser el que realmente mueva es este. Entonces, Michael, a diferencia de su hermano, Santino, él sí toma los consejos, esa es otra de las experiencias, Santino muy explosivo, muy fuerte, pero demasiado visceral y por eso lo matan. Y el otro aprende, toma… Aprende a mantener la cordura, la tranquilidad. Mis hijos no saben, discúlpenos, mis hijos no saben cerrar la boca cuando yo estoy hablando. Discúlpenos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Elección, sí, totalmente! ¡Guau, guau! Oye, ¿y tú sabías que Robert De Niro audicionó en realidad para el personaje de Sonny, que es el hermano… Sí, Sonny, Sonny. En lugar de, bueno, que finalmente fue seleccionado para representar el personaje de Vito Corleón en El Padrino 2. Claro. Entonces, yo creo que Robert De Niro también fue una estrellita, una superelección de actor porque es muy versátil. Al principio, bueno, lo vimos como un hombre honesto, como un hombre que no iba a entrar a todo esto de la cosa nostra. Sí. Y al final, bueno, se ve obligado, pero más que por el poder o por el dinero, por una cuestión de amor hacia su padre, ¿no? Sí. Sí, exacto, exacto. Creo que ahí se mueven muchas cosas porque, por ejemplo, el hijo que querían tener separado de todo esto era precisamente Michael porque era como el que representaba la pureza de todo lo que… a lo que querían, a lo que aspiraban a llegar, aunque todos sus métodos eran corruptos y sucios, lo que buscaban era una forma de limpiar todo eso para quedarse de… Fíjate que estuve indagando un poco en esto de por qué a la gente y a la audiencia le ha gustado tanto esta historia del padrino y se supone que hay una identificación del público con la problemática del héroe de la historia que es Michael, pero al principio no se ve muy clara esta definición de que él va a ser como tal el héroe de la historia. No se ve. Entonces, se crea un sentimiento tanto de desesperación, de fatalismo, de esta representación de los hijos que son consumidos por un legado tóxico. No sé si en algún momento te has topado con el doctor que estudió medicina porque su papá es doctor o el abogado que se quedó pues atendiendo el despacho de su padre, pues porque ya su padre había hecho un legado, un imperio, tenía clientes. Y ni modo, aunque no quieras, pues tienes que asumir el… en algunas ocasiones ese destino, Que eso es lo que… la justificación de Michael que dice, alguien tenía que quedarse al frente de la familia cuando se va mi hermano, ¿no? Entonces, su papá ya no podía ser, pero… Y las hermanas también… Pero fíjate, hay un montón de experiencias de enseñanzas, por ejemplo, me acuerdo esa escena, yo te podría hablar seis horas, pero me acuerdo esa escena en la que llega al hospital y está el hospital vacío, no hay nadie, solamente su papá, ¿no? No hay ni gente cuidando ni nada y entonces llega en ese momento el de los pasteles, el cuate que sabía hacer pasteles y entonces le dice, mira, vamos a mover a mi papá y vamos a ponernos aquí en la entrada, le habla a su hermano, pero en lo que llegan dicen, levántate el saco y mete la mano así como si trajeras una pistola, ¿no? Y entonces pasa el coche y los dos hacen como si trajeran una pistola y que la van a sacar, aunque ninguno de los dos traía nada y cuando los ve el coche se va, ¿no? Y entonces, este, pues la enseñanza y es bien importante, es en el contexto donde te encuentras, si sabes mover las piezas de una forma adecuada, lograrás que la gente vea lo que tú quieres que vea. Fíjate que esto de la ilusión que puedes crear visualmente con tu lenguaje corporal, qué importante es en el medio en el que te desenvuelvas. Claro. Puede demostrar seguridad, puede demostrar inseguridad, incluso, pues, dar un mensaje subliminal, ¿no? A veces no somos tan conscientes del día a día de todos los mensajes que va captando nuestra mente, pero sí, si el policía no viene debidamente armado, pero hace la finta de que viene armado, bueno, tal vez puede desencadenar desencadenar toda una serie de reacciones ventajosas. Claro. ¿Tú sabías que George Lucas participó filmando algunas de las escenas que aparecían entre escena y escena? ¿George Lucas? Sí. Fíjate que George Lucas y Francis Ford Coppola se conocieron y llevaban una amistad de años, desde antes de que ellos fueran directores famosos, ellos ya se conocían como creadores audiovisuales, y justamente George Lucas fue uno de los que persuadió a Francis Ford Coppola de dirigir El Padrino, y de, pues, él en gratitud, pues, filmó las imágenes de los periódicos que salen entre escena y escena. Entonces, ahí, dato curioso, si les gusta Star Wars, bueno, pues, ahí hay una mano invisible de George Lucas. Sí, oye, qué chistoso, qué, qué, qué. Yo creo que en producciones tan grandes y tan exitosas debe haber historias maravillosas detrás de las cámaras de un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero la caracterización, cómo funciona, ¿no? Cómo se ve de joven y cómo se ve de viejo es increíble. Sí, bueno, Marlon Brando no quiso filmar las dos anteriores, las dos siguientes películas de la de la trilogía, pero la caracterización que hicieron fue magnífica, este, la verdad es que, bueno, no, buscaron a un actor que se pareciera mucho a a Marlon Brando, en este caso, pues, fue Robert De Niro y ambos, curiosamente, ganaron este, el Oscar a mejor actor, mejor actuación por por el padrino. Y bueno, por último, tú sabes cuál es el único personaje del elenco que aparece en las tres películas? Es una mujer, pero en este caso apareció de bebé en la primera película, ya más grande y de señorita. Es Sofía Coppola, que de hecho fue la hija del director Francis Ford Coppola. Pero ¿y de qué sale Sofía? De bebé. De bebé, de jovencita y más grande en la tercera película. Ok. Ya se nos acabó el tiempo, pero. No, nos dejaron. Se me fue rapidísimo. Rapidísimo. Esta entrevista, qué bueno que pudiste compartir con la. Un placer. Audiencia. Y pues, las puertas siempre estarán. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar contigo y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se pierdan tampoco este programa. No. También para irnos posicionando en un mejor lugar de rating. Ya saben, nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba programa explorando ando. Yo también estoy en Facebook como Estefania Franco, la fresita del barrio. Y mi Instagram, arroba guaufani. Muchas gracias. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo programa, el próximo lunes de 3 a 4. Bye.